Yo no puedo opinar, ¿sabes? Redón, estoy tocadísimo por solitario Tocadísimo en plan de que si lo comparo a él no hay ninguno igual Y él no hace directo, por cierto, de vuestras historias Y claro, solitario no suena bien, es que es obvio que a él no suena bien, en algunos sí temas Pero ya me entiendes, la mitad o más, suenan como el orto Colón alquimista Hombre, es tremendo, el deforme es tremendo A mí me gusta más la de Run Run Negro, Mercedes Benz A la gente le suele molar otras Asombroso El propósito de la guerra es la paz ya, tío Contradictorio Luego en ellos te conviertes Iré de suerte a tu fiesta de disfraces Así que mírame bien, no voy a pasar dos veces Más fácil joderse que cuidarse La suerte vacila con el suspense Me he dejado el puño en la pared cincuenta veces Y ni ella lo merece, ni yo creo que me cante Un silencio a gritos será mi secreto a voces Dí que no te has visto pero no te lo conoces Serán comparaciones diciendo que somos clones Y clones como suena si nos tocan los cojones A contracorriente soplaré al riento en la cara Déjame un segundo y te lo largo hasta una hora Ya desde la escuela dije que cosa más rara Se para, se escribe juntos y todos juntos se se para Y todos juntos se se para No estaría mal que lo hubiera sido ahí, tío Se está llevando más free level que nadie A ver si me lié yo el pipe Solo viendo eso Yo también soy malo Si no he dado el auto ahí antes de la E Soy malo o no, soy cáncer que es peor Se la pasa diciendo que no sabe bailar Que cuando me la miran ella se sonroja Que ella se echa para atrás Pero yo sé cómo es Cuando ella no está con su familia y se le ve Que ella no sale de aquí hasta que la guayé Mamita más no te castigue Póngame ese culo Colocao, 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 colocao Colo, colocao, colocao, colocao Los maleantes, colocao, colocao, colocao Colo, colocao, colocao, colocao Ya estamos en la disco Y con la cara que se para, para conocer La nena novia está salvaje por lo visto Quiere que la tome pero ya tú me conoces Y sabe cómo es Se la pasa diciendo que no sabe bailar Que ella no está en humor Cuando me la miran ella se sonroja Ella se echa para atrás Pero yo sé cómo es Cuando ella no está con su familia y se le ve Ya no sale de aquí hasta que la guayé Ella es marenita, canaterita Si la guayolante está, ella se me irrita Dice que esto es moderno, quita, quita Fernandito, quica, quica, quica Y virgencita de la candelaria Estoy enamorado de una citaria Se me bajan que a colo de otro área Póngame ese culo, colocao, colocao, colocao Me ha quedado, lo han puse muy rápido Mamá, qué miedo Qué animado soy, hermano Mamá Me comí una lanza que no me esperaba Nadie vea, no, pero esto me lo llevo ¿Qué acaba de hacer, hermano? ¿Cómo falla es eso? Si le olía el puto sobaco No 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 Que cuando me la miran ya se sonroja Que yo se echa para atrás Pero yo sé cómo es Cuando ya no está que su familia se le ve Que ya no se le da fiesta que la guay es Muy real, que no lo sepa ya está, tío Guau Guau, 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 guau Qué malo es, hermano Qué malo Qué malo El gufo este Es el mayor cáncer que existe para España, tíos El pavo Había una página para el solo Q-challenge He llegado que no creo por esto de haber ido a esta vida que bien, tío, sí, tío A la experiencia El gufo ese, gente En el solo Q-challenge había una página que salía La gente que estaba online y todo eso Si más de uno de vosotros la miraría la página esa Para ver ahí el evento y eso, ¿no? Seguirlo Pues el pavo lo que hacía era poner de título Jodiendo a los españoles Se metía en esa página y tenía muchas cuentas para ir buscándolos y hacer que perdieran todos, ¿no? Su propósito era No sé Hacer que perdieran los españoles Jodiendo a los españoles, a los retrasados Ponía a los españas, tal El payaso Yo no lo sabía porque Adri me lo contó este año No entendía por qué le odiaban tanto en España Sí, sí, su único propósito era es entrar Para joder partidas a la gente que estaba jugando un evento ahí, tío, trijardeando El puto cáncer Eso aquí en el gufo Este tío, que es main top Este autofill, es main top Igual que sea que es una deuda de los españoles?, ¡Muy es importante! ¡No cerrar, ya está! Sí, no cerrar, ya está! ¡Clarar, ya está! No cerrar, ya está! pero por dios no sabe basista el país gente madre del amor hermoso el nivel de máster no sabéis cuánto ha bajado en estos años es muy loco tíos todo empezó hace un par de años curiosamente esto no lo digo yo o sea faker lo dice hay sitios en los que faker está llorando que flipas del solo cum y mira que para que faker llore del solo cum pavo que lleva miles y miles y miles y miles de games imagínate esto cambió con lo de los 25 lps tíos antes estaban 10 lps 11 12 la gente no se creaba cuenta porque tardaba la vida la mínima sabes ahora como dan tantos lps de repente me darte 25 en 40 30 y pico que locuras son estas son cuentas recién creadas bueno de recién creadas pero en máster antes estaban eso en platino a lo mejor pero no en máster tío no sé es muy heavy tío la de lps que sueltan ahora hasta el más tonto sube el otro te lo juro hasta el más tonto sube lo que pensáis que perder a lo mejor 300 puntos en mucho pero que 300 puntos son 10 partidas sabes a 26 lps por ahí 27 vale 260 sabes pero que 270 por ahí no sé no mucho más ya te lo digo una testa aquí sí como debe ser pero que me están viendo es descaradísimo tío mirad las lanzas si van hacia mí madre mía madre mía es que justo lo he hecho con la última el nocturne eso podría funcionar más de lo que lo que bien esta zona le ha quitado el máximo de vida que pueda a mí me han jodido la vida final decisión lo que quiero decir es que 300 lps suena mucho o sea que si suena como que son muy muchos pues son 10 partidas y tú en un día sabes de sobra que 10 partidas las pierdes fácil las pierdes muy fácil que no me ha metido ganas en medio gracias a dios pero es horrible se sube y se baja súper fácil en serio y la gente se raya mucho por bajar pero se le olvida lo fácil que se puede llegar a subir yo por eso tampoco me importa perder ya una mierda y que ya he perdido el valor de la solo gustio antes costaba subir ahora suba hasta el mar gilipollas tío me desmotiva demasiado no merece la pena fijar de ar pues no le daba nada antes el país imagínate ahora con el esto en razón sabes lo que va a hacer mi colega menos de lo que ya hacía oigo o o o o o o o o o y 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 Muchas gracias Manco Por ese Prime Al final igual Todos los que compiten allí Tienen ventaja Porque A ver Se lo he robado Muy contento no tiene que estar Que se joda No, pero es que no me arrepiento No me han quedado ni una sola vez Yo no soy nada Que Dios bendiga Con la gente de Granada Se muere de ambición Dinero en castigo Y cumplo la misión Busco otra y sigo Le mando ubicación A mi enemigo No pierdo la ocasión De todos mis tranquilos Cabeza y corazón Eh A ver Pero que a veces se olvida Que la gente que juega allí En el stage Juega cero de ping Y tú Por mucho que seas buenísimo Tú no juegas a cero de ping En tu casa Entonces Claro ¿Cuál es el problema? Que cuando llegues allí Los que tienen ventaja son ellos Porque para que lo entiendas Si tienes cero de ping Si tú tiras el champ De ahí El E-flash E-D Lo tienes que hacer más rápido allí Porque tiene menos tiempo De reacción O sea Bueno O mayor No estoy No como Llámelo por favor O ¿Por qué le das al guard hermano? O sea Al final Tú hacer un E-D No es lo mismo hacerlo en tu casa Que hacerlo En el stage Y eso la gente No lo sabe hasta que está allí Y cuando estás allí Ya es tarde Porque ellos ya lo saben Y tú no Vale Aquí por ejemplo Tienes que hacer E-D Y allí tienes que hacer E-D A esa velocidad ¿Sabes? Más rápido Pero vamos Que la gente esa Mejora la fuerza Obviamente Mejora la fuerza Cuando juegas contra los mejores Y yo me incluyo Porque yo En realidad Era muchísimo peor Cuando no competía ahí Pero cuando compites Aprendes un montón Tanto que el solo Q Da pena Así Por eso hacen el solo Q Ese raro Normal Ya tío Es que la lanza esa Me ha dolido mucho ¿De dónde cojones Ha salido hermano? No la he visto Del No tío ¿De dónde cojones Ha salido esa lanza? ¡Ay Dios! ¡Qué rabia! Madre mía Cómo va esa anida Hermano Ya Los canarios Es una locura Siempre hacían la primera jornada De la SLO allí En Canarias Y todos los players Llorando Todos quejándose Yo creo que la han quitado De todo lo que ha llorado La peña Es decir Tío Una cosa es que se juegue en lan Con cero de ping Y otra cosa es que estemos jugando En los servidores públicos Allá a 80 de ping Bueno 80-60 O lo que sea 70 Qué puta locura Vaya cáncer Es jugar allí De verdad Pues explícame tú Qué puedo hacer aquí Si voy a ir No vuelvo Y lo sé Y lo sé Oh mamá Ya tío Qué duro No morirá No morirá El pike fue rarilla Nah El pike es malísimo Cabrón Va 5-6 Y es como si fuera 0-0 O 0-10 Víctor también va fatal Un poco de todo Hostias Están todos detrás De Víctor LOL No morirá Dando No morirá ¡Qué pena! ¡Qué pena! Solo hazme saber La cosa es fea Vaya ¡Lol! 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 ¡L! ¡Lol! ¡L! ¡L! Dios tanto que se rompió Está ahí hijo de puta, hijo de puta, deja de hacerte el canon ¿Pero por qué lo hacen? Si tenemos el desmai nosotros Controlling, se lo va a llevar el Nocturne ¿Nocturne? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh my God! ¡Oh my God! La puta lanza Pues creo que acaban Let's go Ya, el regalo ese de ladillo Pero bueno, va a jugar mejor que el Pai Que es lo más increíble No estamos podiendo jugar Algunos que se encuentren con